Te amo. No soy humano. No me interesa. Muérdeme, te lo ruego. ¡Mira todo esto! ¿Asaltaste un camión de helados, Benny? Mañana es nuestro ingreso oficial a la preparatoria. Ya somos hombres. Debemos celebrar. Hagamos un helado que sea el rey de todos. ¿Recuerdas cuando metiste 176 de estos en tu boca? No es verdad, fueron 186. No, yo 172 y tú 176. Apenas llegaste a 150. ¡Suelta! ¡Míos, míos, míos, míos! Recuerda contarlos. ¿Estás listo? Sí. Ethan, ¿escuchas eso? 24, no, 25, 26. Los adolescentes son unos tontos. Vamos igual, ¿sí? No me rendiré, no. No. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que parece? Invadiendo. ¿Por qué mejor no te esfumas? Le voy a decir a mi hermano. ¿En serio? ¡Ay, no me asustes! He visto a tu hermano. Tal vez sea mayor, pero no es fuerte. ¡Busca! ¡Abi! ¡Nana! ¿Qué tienes? ¿Estás herida? ¿Qué estás haciendo afuera? ¡Idan! ¿Hola? Llegaron temprano. ¿Qué tal su noche? ¿Estás bien? Llegaron temprano. Gracias por ver el video 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 ¿Qué? ¿Cómo sales con alguien a quien no le gusta Ocaso? El segundo libro cambió mi vida Sí, lo sé No puede ser ¿El bombón que ensuciaste es amiga de ella? ¿Quién? ¿La fanática de Ocaso? Se llama Erika Y es la princesa leía de mi Han Solo Oye Tal vez Ella podría ser tu niñera Ok Escucha En ningún universo serías Han Dudo que sea la misma Erika Es cierto Muy bueno para ser verdad Iré a investigar Espera ¿Qué? Benny, Benny Benny Así se hace Benny Ya cierra la boca Hola ¿De casualidad tú no eres la niñera de los Morgan? Sí ¿Conoces a sus hijos? Sí Uno es mi amigo Está sentado allá Es tímido Hasta luego Yes ¿Crees que te arrope hoy? No hables Creo que le gusto ¿Qué? ¿Le gusto? ¿Por qué? Te va a cuidar una fan de Ocaso Los fans de esos libros son patéticos ¿Sí? ¿Quién lo dice? Aún duermes con tu pijama de naves Ocaso se basa en cuentos de hadas Star Trek se basa en hechos de física real Sí Pero Si un cuento de hadas me dará a mi futura esposa Entonces Érase una vez Conmigo Mira esto Hallaron los restos del extraviado ¿Los restos? Sí Dice que estaba deshidratado Igual que este empaque Lo lamento, Ida No Oye No, no es posible Ya está apartada por el galán de la escuela ¿Alguien mencionó mi nombre? No seas ridícula Ya es tarde para arrepentirte Ah, ya sí Sara dijo que te llevaría Me encantan los vampiros Eso Eso fue lo que dije Ya me tengo que ir Oye ¿Te veo luego? ¿Ocaso por siempre? Ese club teatral tiene algo raro Te veo en el estreno No faltaré a tu casa hoy Gracias Una fiesta de cerebritos ¿Yo puedo ir? No ¡Cuidado, tontos! Debe ser humillante tener una niñera a tu edad ¿Qué hay, amigos? Es tan bella como un billete de 20 en un sombrero Ay, se lo agradezco, señor Iremos a un baile, country Sí Lo noté Pa, ma, pa Escuchen, quiero decirles que Tenían razón No debí descuidar a Jane la semana pasada Aprendí mi lección Así que pueden cancelar a la niñera y ahorrarse su sueldo Ethan, ya te lo dije No voy a dejarte solo con Jane hasta saber que eres de fiar Lo siento, amigo Es la sheriff Bien Estaré en mi cuarto Solo Hermano El bombón de niñera no ha llegado No Me quedaré en mi cuarto como protesta Pues yo no Porque si aparece esa hermosura, yo estaré al acecho Suerte con eso No, pero... ¡Es mi mejor amiga! ¡Ah! ¡Ah! Ya debería estar aquí Hola Ay, Sara, de verdad me asustaste Solo quería disculparme No he sido una gran amiga estos días Sí Echo de menos de estar contigo Ya ni me envías mensajes Todo se ha vuelto tan extraño ahora No sé qué decirte No, descuida, entiendo No puedo estar a tu nivel desde que sales con Jesse No, no tiene nada que ver, lo juro Entonces ¿Qué? Se suponía que organizaríamos el estreno de las fans juntas Sí, ya sé Mi vida se ha vuelto muy complicada ahora En esta se sabrá si la muerde o no No sé, pero eso es solo una película ¿Solo una película? No puede ser ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Me tengo que ir Tengo un trabajo de niñera que cumplir Te veré después De ser tora de ocaso ¡Erika! ¡Está bien! Tienes razón Sí, es por Jesse Pero no es lo que crees Mira quién apareció Hola, otra vez Hola, otra vez ¿No estás evadiéndome, o sí? Está evadiendo a varias personas Amor, ¿a qué le tienes miedo? Solo necesito un poco de tiempo Tic, tac Acabó el tiempo ¿No te asusta que papá se entere? Tú me das valor Te matarás si se llega a enterar Ah, claro En fin, escucha Hay una fiesta monstruosa en casa de Jesse Y si Sara no está interesada Tal vez quieras unirte a nosotros Déjenla ya Hoy debe cuidar niños No, no es verdad Sí puedo ir ¡Erika, no! También yo sé romper las reglas Y él es un caramelo Es que no lo entiende Adelántense todos ustedes Sara y yo tenemos que charlar Dijiste que yo decidiría Dijiste que dependería de mí Así es Pero, Sara A veces hay que apresurar las cosas Dime, Sara No lo sientes Tu cuerpo sabe lo que quiere Afortunadamente pienso con mi cerebro No irás a ningún lado Lo escuchas Suena como si se estuvieran peleando unos mapaches Son gigantes ¿Por qué te resistes, Sara? Dijiste que te gustaban los vampiros Jamás dije que yo quería hacerlo No debes de hacerlo Sonó como si una rama hubiera caído Cielo, yo atiendo Por fin Hola Debe ser Erika Niñera, ¿no? ¿Qué? Ah, no Está resfriada Así que yo la supliré Me llamo Sara ¿Puedo pasar? Pronto Sí, pasa Jane Llegó tu niñera Hola, soy Jane Hola My, oh my Tierra llamando a Ethan Hola Hola ¿Te gusta revolución de baile? Soy pésima bailando Apuesto que me vas a ganar muy fácilmente Perfecto Perfecto, tú primero Ah, espera un segundo Estás sangrando Ah, no es nada Me tropecé Camino aquí No me duele nada Sabes, yo traeré unas banditas ¿Segura que estás bien? Ah, sí Un atajo A través del bosque Muy bien Muy bien, escucha Mi número de celular está en el refrigerador Y Jane debe dormir a más tardar a las ocho y media Adiós, amor Te quiero Yo también Adiós, linda Adiós, Ethan Sí, adiós Diviértanse en el rodeo O lo que sea Traje las banditas ¡Encontré tu escondida en secreto de paletas! ¡Jean! Excelente Creo que ahora estamos a mano Ten Ah, yo abro ¡No, no, no, no! Traje bebidas, papas Y la primera temporada de Diario de un chupasangre ¿Quién? ¿Dónde está el baño? Ah, en ese corredor del lado izquierdo Oye ¿No es la mayor hermosura de la escuela? Sí Ah, creo que Erika canceló y la envió en su lugar Entonces, ¿es una hermosura de reemplazo? Está de lujo No, claro que no está de lujo Tranquilo, ¿podrías actuar normal? Sí, lo dice alguien que se ensució su pantalón por el frente Muy bien, amigo Fue la paleta de Jane Como sea Pediré una pizza Tengo hambre Hola, soy Benny Lo de siempre en tamaño extra familiar Con mi vecino Son las Siete con diecinueve Tienen treinta minutos o es gratis ¡Acción! Dale más privacidad Creo que está llorando ¿Qué le dijiste? Solo Ve a ver televisión, ¿sí? Ya, va a estar bien ¿Algo se te perdió o solo me estabas espiando? No, es que... ¡Vení! Escucha, hay una repetición de galáctica esta noche Esto es algo que... ¿Izan, qué te pasa? Es que vi a Sara Estaba... Estaba frente al espejo, pero... ¡No se veía! Oye, espera ¿Tomaste loción para después de afeitar? Ay, no, estoy hablando en serio Su reflejo se distorsionó No, no es normal, ¿ok? Creo que es una... En realidad no necesita niñera, ¿o sí? ¿Cómo defines necesitar? No, no, estamos bien Mamá solo quiere humillarme para que yo aprenda Ok, iré a buscar a mi amiga Erika, está en problemas Ah, y si te acompaño, así te protejo Créeme, no te gustaría salir hoy Además, usa esos músculos para autoprotección ¿Qué no viste eso? Adiós, chicos Guau, qué bien Tenías a una bella chica presente Y tenías que espantarla hacia el instante Bien hecho, muy impresionante ¿De verdad? Tuve una visión No es normal Y lo voy a averiguar Bien, iremos a una misión encubierta excelente Pero... ¿No olvidas algo? Sí ¿Qué es lo que estás olvidando? Gracias, abuela Nos salvas la vida Cuando quieras, cariño Huele muy raro Eso no es cierto Tiene un hermoso olor a flores y... Y cama Bien, si la pizza no está aquí en 26 minutos No tienes que pagar un centavo ¿Ok? Listo No... Tardamos mucho, lo prometo Odio ser niña ¿Qué es todo eso? Cámaras con visión infrarroja ¿O qué? No esperas que investiguemos algo sobrenatural sin el equipo adecuado Bueno, pero... Que no lo vea, ¿sí? Cree que la estaba espiando Dijiste que su reflejo no se veía, ¿verdad? Sí Tengo una idea ¿Qué tal si se trata solo de publicidad secreta para esa película de vampiros? Si esto es cámara escondida ¡No me engañaron! Camina Creo que fue a la ciudad Es inútil La perdimos Ya quiero comer pizza Está cerca Lo... Lo presiento Hay algo en el callejón Misión nocturna activada ¿Qué? Dime, ¿qué ves? Bien, iré a ver Hay que irnos Hay que irnos ahora ¿Qué? ¡Corre! ¡Estamos muertos! ¡No hables por mí! ¡Todos en un paso! ¡Warp 9! ¡Auxilio! ¡Mi niñera es una vampira! ¿Recuerdas? ¿Gelo? ¿El nivel 3? ¿El plan de batalla que te envié? ¡Maniobras evasivas! ¡Alfa, Fox, Trot, Delta 6! ¡Acción! ¡Te falló el patrón! A veces no leo tus correos Era obvio Gracias ¿Qué es lo que les pasa? ¡Quieta! Si nos devoras No estaría nada bien Si quisiera devorarlos Ya lo habría hecho, créanlo ¿Oíste? ¡Nos devorará! ¡Se acabó! ¡No, no, no! Solo quiero hablar con ustedes ¡Criatura de la noche! ¡Vete de aquí! Oigan, lo que vieron allá No es lo que ustedes creen ¡Eres una salvaje vampira Que caza animales Y succiona su sangre! Entonces, si es casi lo que creen Pero... Te lo advierto Comí ajo en el almuerzo Y no dotaré en usar mi aliento ¿Qué les parece si los dos cierran la boca? ¡Soy normal en realidad! ¿Entienden? O lo era hasta que me mordió mi neto exnovio Soy técnicamente una novicia Hasta que beba sangre humana Lo cual, en realidad, no quiero hacer Así que... Debo ver cómo acabar con esto Para que mi cuerpo no muera O evitar que le pase a más personas Como a Erika ¿Estás segura De que esto no es publicidad Para la película? Eso quisiera Rápido, hay que irnos de aquí No soy la única que salió a cazar Sí, ok Ok, ustedes dos a casa Y yo veré si puedo encontrar a Erika a tiempo Jamás imaginé que saldría con Julia Tenían mucha química ambos en el set Y por favor, 14 escenas de beso Era solo cuestión de tiempo que se volvieran novios Oh, wow Eso, ¿a quién interesa? Contraseña Opositivo No puedes esperar un par de días Esperé 80 años por ti Ni siquiera te... Conozco aún ¡Ya! ¡No hagas eso! La película sobre hermosos vampiros Que no comen humanos Vuelve en otoño Al fin llegan Ya me aburrí La abuela cayó rendida Ella no tiene nada de energía Por favor, jugamos ya Lo siento Me tengo que ir Tengan mucho cuidado Y no le cuenten a nadie de... Ya saben No, claro Comprendo Y... Bueno, nadie le cree nada a Benny Hablo en serio ¿Entienden? Hagan lo que hagan No inviten a un vampiro a su casa Es su único refugio Pecho Gracias El de la pizza llegó tarde ¡Gratis! ¡Adelante, hermano! Esto va a ser mucho mejor Porque es gratis Lo siento Pero me estoy muriendo Por una mordida Yo también ¡Gratis! 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 ¡Jane! Tranquila Solo me está bromeando, ¿no? Sí Nada más Aquel que me diga Dónde está Sara primero No va a gritar tanto tiempo ¿Puedo jugar? Sí Sí, sí puedes Jesse se cansó de esperar Así que me envió a buscarte Así que eres solo un repartidor A fin de cuentas Sé de qué lado estoy Y al menos No vicia Ok ¿Puedo comer esto En lo que hace en su Escena de vampiros? ¡Penny! Si esta será mi última cena Que sea al menos La italiana de lujo Claro Italiana de lujo Con extra ¡Ajo! 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 ¡Corran! ¡Corran! ¡Ajo! No creo que le gane Claro que no ganará Aún no es una vampira de verdad ¿Es una vampira? Ah ¿Por qué el repartidor enloqueció así? Ah Solo está Molesto porque no le pagaron No pasa nada Llamaré a mis papás Ah No, 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 no lo hagas Escucha Confía en mí Solo esta vez Venderás mi cama Por toda la semana ¡Tú ganas! Gracias Alguien viene Rápido, rápido La cama Déjenme entrar ya Gracias ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Yo diría que tropezó con los cubiertos de plata de tu mamá ¿Qué tienen de armas? No lo sé ¿Qué tal esto? ¿Un trofeo de debate? Es punteagudo Oigan, oigan, oigan Haremos una estaca con esto No, 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 no No, está autografiado ¿Por quién? ¿Ryan Seacrest? ¿De verdad? ¿De verdad? La vida y la muerte son muy confusas Si te enamoras de una criatura nocturna Solo quieres estar con... Esto es perfecto Es de madera afilada Bien Si enfrentaras ardillas, vampiro ¡Ahí viene, rápido! ¿Te habían dicho antes que eres una pésima niñera? Soy nueva en esto ¡No contestes! Oye, Sara ¿Hola? ¿Hola, Ethan? Sí, cielo, soy yo, mamá ¡Hola, mamá! Hola, cielo ¿Me pasas a la niñera? Ahora no puede hablar, pero... Ethan, este no es el momento para discutir conmigo Ponla en la línea Ok ¿Hola? Hola, Sara, soy yo Llegaremos un poco tarde esta noche Le di una patada en la frente al papá de Ethan Y, eh, dime, ¿qué es ese ruido? Eh, ah, eh, ah Solo es un videojuego ¡Déjenme entrar! ¡Oigan, no hablen tan alto! Oye, sé que te dije que volveríamos a las 10 Pero, ¿te quedarías una o dos horas extra? Ok, sí, claro, está bien Eh, hasta pronto ¿Un trofeo de debate? Oigan Tal vez sea una mala niñera ¡Pero eso fue estupendo! Deben limpiar antes de que lleguen tus papás ¿Qué? ¿Esto? No es nada Es impresionante que esté dormida Sí, la abuela tiene un toque mágico Cuando yo le tenía miedo a los robots, ella... ¡Fascinante! Escuchen Si llego con Jesse antes de medianoche Podré salvar a Erika Y... El repartidor está... Muerto, ¿verdad? No Muerto, no En una especie de limbo para almas Pero... No volverá aquí Esto sobrevivió Ahora quédense Aquí a salvo, ¿sí? Saluda a Erika por mí Ayúdame, Ten Sí Llamada de Rory ¿Respondo a su llamada? ¡Beni! ¿Qué hay, amigo? ¿Qué hay? ¿Qué hay, amigo? Es pena Eso es lo que hay Ah, sí Si doy pena ¿Cómo es que estoy en la fiesta más asombrosa de la ciudad? Oye, ¿hubo un evento científico? No, socio Una fiesta de verdad En una gran mansión Y los invitados que hay aquí Son mayores Incluyendo a las chicas Hola, hermosa ¿Te gustó este nene? Chicos, esta fiesta es de lo mejor ¿Cómo entraste? Ah, pues unos chicos de los videojuegos me invitaron a venir Ah, y Benny Aquí está la fan de Ocaso ¡Y se ve hermosa! Miren esos pasos de baile de esa hermosura Ah Rory Esos chicos no son del club de teatro, ¿verdad? Sí, hay varios Ay, ¿qué creen? Habrá un bufé a medianoche Rory, escúchame bien Te... tienes que... Lo siento, me tengo que ir Línea de conga ¡Sí! Ay, no lo digas No Porque si lo haces Buscaremos a ese torpe Y yo al menos no quiero llegar a... Una fiesta de vampiros para nada Por favor Es nuestro amigo Está bien Sí Pero no caminando Ya ves, hay que ponerla en neutral porque... Debemos ser discretos Ok Ya está ¿Qué es esa cosa? Ah, son para la cama de bronceado de la abuela Le gusta broncearse La vi ahí una vez No fue bonito En fin, sube Sí Espera Tengo una idea ¿Recuerdas cuando nos disfrazamos de Yegais? Traeré la caja de herramientas Señorita ¿Usted? ¿Se ve dónde está la fiesta de vampiros? Ok Yo actúo extraño porque me mordieron ¿Cuál es su excusa? Escuchen Quédense En el auto, ¿entienden? ¿Qué dices? Tú... no... Quédense Volveré en cuanto encuentre a Erika y a su amigo Ay, por favor No te... Bien Yo, de hecho, quería estar en el auto Así que no hay problema Vamos No hay que dejarla sola Oye, oye Cuidado con eso ¡Guau! ¿Quién decide llegar finalmente? Wes te hizo recapacitar Sí, fue un encuentro de corazón De hecho, quiero hablar con Erika a solas Así que ya tienes tiempo para mí No, descuida Adelante Buscaré a Jesse y él Querrá saber que llegaste ¡Rápido! No estás a salvo Tenemos que irnos ¡Ahora! Suenas como mi mamá Tranquila Guafí estás No creas que voy a ceder a la presión del momento Además No están tomando nada Aún no Nena es vampiro bailando a las doce Tenemos que buscar a Rory ¿Lo olvidas? No, teníamos que esperar en el auto Si voy a morir Que sea millonario Con un video de vampiros Harás que nos atrapen ¡Dame la cámara! ¡Tú eres buen pulso! ¡Olvídalo! ¡No me hagas eso! El baño está ocupado y tuve que ir atrás Suerte que soy un vampiro hombre ¿No creen? No Sígueme la corriente ¡Sí! 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 Si no lo hacía, iba a morir ¿Otra vez? Otra vez ¿Fueron al baño juntos? Ok Escucha Creerás que es una locura Pero unas semanas atrás me mordió un vampiro Y ahora soy una novicia Guau ¿En serio? ¿En serio esperas que me lo crea? Lo juro Y si no salimos ahora No vamos a salir en la vida Sara Suenas como una escena de ocaso Ser inmortal es tremendo, criaturas ¿Qué hay? Ya no exageres Hay que encontrar a Rory y salir de aquí Hola, oye Qué colmillos tan lindos, mi cielo Camina Bien Te lo demostraré Ah, ahí está Sabía que mi chica vendría En realidad Ya nos íbamos No, 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 no Se perderían lo mejor No es Solo una fiesta No se vayan ¿Qué? Es que no sé Son vampiros y demás Pero Es una fiesta de mayores Bailar, ¿verdad? Solo una Lo juro Una, amigo, por favor ¿Ok? Crank the bass To the back someones To get your eardrum drum drum like Brum, brum, brum Just wait till this beat controls ya Get off and do like I've told ya Everyone within a mile away Can hear the bass bump Up until the break of day And every vibe that shrines Can't see it for five Because we got tonight We've got tonight, what? We've been waiting all year and now Tonight's tonight Oh, yeah Ok Rory, ¿dónde se habrá? ¡Guy! Rory Una chica estaba loca por mí Hasta me hizo esta marca gigante Debió oler mis logros académicos Rory, tenemos que irnos ¿Qué? Claro que no, yo me quedo La fiesta está en su punto Escucha, Ida, lo tenemos Hay que irnos, será tarde No dejaré aquí a Sara La frase, quédense en el auto ¿No te importa? A mí me importa Y mucho Mira Ahí está Sí, con más sustos Ida, están ocupados en asuntos Que no son nuestros Es que crees, son de otro mundo ¿Comprendes? Sí, así que ya Quiero saber lo que traman Sean pacientes En pocos días Tendremos nuestra venganza Y más La ciudad será nuestra Sí Pero la profecía no se cumplirá Hasta lograr el objetivo 219 Alma por alma Dan pena Y la banda ¡Shh! Solo Será una increíble noche Como salida de una película Muy aburrido Rolster necesita comida Bien, basta de charla Luna llena, tenemos hambre A comer Tenemos que irnos Claro Ahora Tranquila Lo mejor está por venir Está cerrada Niñas, ¿a dónde van? Ya es hora de cenar Gracias ¿Qué hay en el menú? Nosotros El menú somos nosotros ¿No se ven deliciosos? No, no se los pueden comer Conozco a estos chicos Y soy su niñera Lo siento Pero... Alto Todavía tienen niñera No, no Él Es él solamente ¿Qué? Muy cierto ¿Y por qué la necesitas exactamente? Nadie aquí Necesita niñera, ¿entienden? Solo porque es vampiro Tiene que ser un cretino No es posible ¡Oye, oye, oye! ¡Alto, alto, alto, alto! Las iniciaciones eran tradicionales Primero, los novicios Escucha su palpitar Es el ritmo de un nuevo mundo esperándote En donde no morirás No envejecerás Una mordida y es tuyo ¡Sara, no! ¡Ay, ya! Yo lo haré ¡Erika, no! Nenas, no tienen que pelearse por mí Todos atrás Hablo en serio Sara Olvídalo ¿A dónde irás? ¡Vení! ¡Rápido! ¡Se acabó! ¡Estamos muertos! ¡Tranquilo! ¡Hay que buscar a Sara! ¡No, es una vampira! ¿Qué te pasa? ¡No! ¿Qué espera? Usaremos la fuerza ¡Luces! Es radiación ultravioleta Y su espectro es similar al del Chorus ¡Esto funciona! ¡Es una locura! ¡Fuerte que lo vuelan a hacer broncear! ¡Es de su cama de bronceado! ¡Son los reyes de los Merts! ¡La fuerza es intensa en ti, joven Padawan! ¡Eres el Padawan! ¡Yo soy el Jedi! ¡Sí, cómo no! ¡Yo soy el maestro Jedi! ¡Ya podemos subir al auto! ¡Rápido! ¡Puévete! ¡Sube! 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 ¡Arranca! 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 ¡No se atropará! ¡No! Le di a Sara algo extra Porque se quedó hasta tarde Pobre de tu papá Ya está arriba Igual que nuestra luna de miel Es una larga historia En fin, Sara dijo que me dirías algo importante ¿Tú y Benny jugaron a los sables de nuevo? ¡Sí! Eso fue Ethan Cuando Sara vuelva a venir aquí Le voy a decir que no permita ninguna de estas travesuras ¿Escuchaste bien? Sí Eso suena bien Es culpa de los videojuegos Sí Eso y el rap, sí Claro Gracias, mamá Bien A dormir Chicos, ¿qué hay? Rory, estás... Creí que habías muerto Lo único que sé es que cuando desperté de la fiesta Me sentía increíble Sin asma Dejé mis anteojos Y tampoco me hace falta dormir Ahora el único problema es el sol Es una molestia ¿Eres un novicio? ¡Claro que no! Soy un vampiro con todo el equipamiento ¡Con B mayúscula! ¿Quién quiere un que qué? ¿Qué? ¿Ya tomaste sangre humana? Dijeron que así no moriría Todos ahí lo hicieron ¿Tienes alguna idea De lo que le hiciste a tu alma? Soy inmortal Y con grandes poderes, viejo ¡Cachao! Lo siento Tengo que ir a la iglesia ¿Iglesia? Los vampiros no hacen eso Jesse dijo que debíamos Es un mandón Dice Bla, bla, la profecía Bla, bla Busquemos el cubil animado ¿El cubil qué? ¿De qué estás hablando? No sé Eso fue lo que oí Bueno, nos vemos luego Adiós Sin Rápido Lleva tu mochila Los dos iremos a la iglesia ¿Qué? Es para mi... Mi tía Sassy No puede venir a misa Es que tiene Influenza belga Y demás Y... Y ébola En fin, ya... Ya me voy Tenga fe, ¿sí? Están allá Míralos Capuchas y gafas Gran estilo Te ves bien ¿Qué estás haciendo aquí? Lo mismo que ustedes Persiguiendo a los vampiros Ojalá supiera lo que traman Bueno, según Rory Buscan un cubil animado ¿Cubil animado? Más bien, cubile animus Oí a Jesse hablar sobre eso Creo que es latino algo así Shirley Ingrid ¿219? Wikipedia dice que cubile animus Es el latín para... Nido de almas Acabo de ver algo Esa caja con inscripciones raras Una caja Igual a esa El cubile animus Excelente Nido de almas ¿Qué va a salir de ese nido? Debemos detenerlos Tengo una gran provisión Antivampiros ¡Au! ¿Qué te pasa? Dime ¿Qué hay de esas visiones? ¿Son muy frecuentes? No Comenzó cuando llegaste Es una ventana Que se abre a otra dimensión Tal vez Y creo que pasa Al tocarnos Ven Un gran intento Casanova Valía la pena intentarlo Pero También yo tengo visiones ¡Díjala! Ya No tienes visiones Si acercas tu mano La consideraré Un bocadillo Oye Jesse no te contó De la profecía O Que es 219 Soy una novicia Lo olvidas Se lo dice A los verdaderos vampiros Y nadie es tan torpe Para decirnos Bueno Uno tal vez Y yo Tengo su número Hola Lamento interrumpirte Vine a traer ropa Oye, ma ¿Sí? ¿Nunca ves Cosas Que No están ahí? ¿Estás Hablando sobre drogas, mi amor? No De alguna visión O Extrañas imágenes Que se Aparecen No 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 lo creo Cielo Ok Pero hubo una 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 vez Yo te Veía Dormir Cuando eras bebé Y una noche Tuve una Imagen de ti Ya eras Alguien mayor Eras fuerte Y muy inteligente Y decente Y supe Que llegarías alto Algún día Gracias, mami Pero si un día Llegas a usar drogas Tu padre y yo Te vamos a matar Claro Ok Mira ¿Quién llegó? Hola Traje el libro El que ¿Querías que te prestara? Sí El libro Ay, qué atenta Gracias Los niños ya quieren Que los vuelvas a cuidar Ma ¿Les causaste buena impresión? Ma Bueno, sí Ya los voy a dejar Solos Hay leche y galletas en la cocina Si les diera Ok Eso fue Humillante ¿Te sientes bien? Sí Sí Pero Estoy hambrienta Tal vez iré a la ciudad Por un bocadillo A Cazarratas No es algo que yo haría Ya lo sé Es algo tan asqueroso Y el antojo Se está haciendo intenso Tengo 28 días Para tomar sangre humana O mi cuerpo morirá ¿De verdad? ¿Es cierto? Lo sabré en una semana Pero No va a importar Si no detenemos a Jesse Y a los otros En la biblioteca Encontré este libro Que podría servir Créelo No todo está En internet A ver Historia de Whitechapel 1894 El área de Whitechapel Fue conocida como Black's Church Fundada en 1809 Por el reverendo Horace Black Sus discípulos Acosaban a los lugareños Hasta la noche De un eclipse lunar Cuando una turba Los encerró En su santuario Y lo quemó Por completo Murieron 219 Y enterraron Sus restos En una fosa común Al año siguiente Nombraron Whitechapel Al pueblo ¿Qué fue eso? ¿Alguna otra visión? Sí Y se detuvo Siento que faltaba algo Había más Algo importante Quiero que me toques De nuevo Espero que no me quieras Conquistar Por favor Ok El libro El libro Omitió un gigantesco detalle El reverendo Black Es Jesse Por eso 219 es la meta ¿Sí? Y el cubile animus Les servirá para eso Hola ¿Es un ave? ¿Es un avión? ¡No! ¡Es un perro! ¡Rory! ¿Qué pasó? Debes ser invitado A entrar Genio Jesse no nos dice nada ¿Entonces puedo pasar? Sí Pero Solo si prometes No chupar sangre Oye Mi boca ¿En tu cuello? Rory Tienes que investigar Lo que Jesse planea Sí No es de nuestra edad Es un líder De más de 200 años Y si... No puede ser Espera a que lo sepa Rory No Él ya sabe eso ¿Ok? Y no es bueno Si no lo detenemos Aquí morirán muchos Incluyéndonos Wow Deberían ser inmortales Su plan tiene algo que ver Con una profecía ¿Podrías revisar su biblioteca? Sí Si queremos detalles Y pronto ¿Ok? ¿Y qué es lo que el cubile ánimos Puede hacer? Sí Eso resultó un fraude Era una simple caja vieja Pero Jesse está feliz Así que... ¡Esta! ¡Que no te vea! ¡Tienes que irte! ¡Laura! Ya me iba ¿Quiere que venga el viernes? Ay, sí Es buena idea Uy, qué firme apretón Para ser tan pequeña ¿Qué? 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 Hola ¿Qué tienes? Te ves algo desnutrida ¿Qué pasó contigo? Bueno Lo mejor en la vida Aún no es tarde Únete Y seremos mejores amigas por siempre Jamás Cometes el más grave error de tu vida Bueno Lo que le queda ¿No es tierna? Creo que aún siente algo por ti Tengo algo para ambos, de hecho Es muy filoso Y está hecho de madera Sara Fuiste reemplazada Ah, sí vas a ir al estreno de Ocaso, ¿verdad? Amiga Este Rory Estaba en mi correo esta mañana Hola ¿Lo pueden creer? Tantos libros y ni siquiera hay un solo cómic No hay X-Men, ni siquiera Hulk A ver, concéntrate amigo, piensa Ok Creo que encontré lo que buscan Aquí está El nido de un ángel la tierra sembrará Alma por alma su tropa renacerá Bajo la luna inmensa la muerte comienza El yermo huerto oculta la defensa Guau Es la mejor letra de heavy metal El nido de un ángel la tierra sembrará Chom, 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 chom Alma por alma su tropa renacerá Chom, 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 chom Ah Odio la poesía Jamás tiene sentido ¿Cuál nido de ángel? El cubile ánimos Nido de almas Junto a la estatua del ángel en el cementerio ¿Lo olvidas? No ¿Pero sembrar la tierra? Estaba sepultada la caja Igual que una semilla Eso es ¿Pero qué hay de la tropa? Silencio Sencillo Los seguidores de Black Guau Por eso te va bien en literatura, ¿no? Sí Y yo no le digo inepto al maestro en su cara Muy cierto Hay otro archivo de video Ocaso, la saga, cargando avance Nuestro amor por siempre brillará Soy ave positivo Tú serás mía Beber tu hemoglobina me condenará Pero el amor siempre brillará Debes decidir ahora ¿Por qué está eso ahí? Muérdeme, te lo ruego Si es conmigo O eso Pero Rochelle está por descubrir que amar a un vampiro Oye, ¿qué decía el poema de la luna inmensa? No sé Eso es Esta noche hay un eclipse lunar y Habrá más de 200 chicos en el estreno 219 Almas No, no lo digas No lo digas Hola ¿De qué me perdí? Las peores noticias que has escuchado Hay que ir a ver Ocaso 3 No, no lo digas No, no necesitas Un amor ¡Hola, Ethan! ¿Qué haces? ¿Jean? ¿No sabes qué es privacidad? ¿Qué le hiciste a tu pistola? ¿Qué? Jean, deja eso, ¿sí? Es un proyecto. Escolar. Oye, conoces la rutina. Tienes que decirme o mamá sabrá todo lo que pasó aquí. Todo. ¡Bien! Benny y yo iremos a ver la película de vampiros. Y... no, no puedes ir. Debes dormirte y no es para niños. ¿Y van a dejarme con la abuela de Benny otra vez? ¡No quiero! ¡Comprende! ¡Apóyame en esto! Hola, Chego Sara. Hola. Hola, mami. ¡Qué das de hermosa! Gracias, nena. ¿Es un proyecto escolar? Ah, sí. Sí. Ok. Ofrece algo, pero esfuérzate. Ah, lavaré los platos. Ah, te hago tus tareas y... jugamos tu videojuego de baile juntos. ¡Guau! Debe ser serio. No tienes idea. ¿Y... ¿Hecho? Hecho. Más 20 dólares. ¿Qué? ¡Mamá! Ok, ya. ¡Guau! Eres ambiciosa. Dicen que seré empresaria. ¡Mamá! ¡Me quiero despedir! Nota mental. No subestimes a los vampiros ni a las niñas. Jane, volveremos pronto, ¿sí? Sí, es que no nos dejan secos. ¿Qué? Nada. Vení, espera. No llorar con la película, porque es un miedoso. Gracias. En fin. ¡Adiós, abuela! Ah, esperen. Tengo algo para ustedes. Eh, no, abuela. Se nos hará tarde. Eh, yo ya cené. No creo que alguien quiera algún... cuchillo decorativo. Si van a enfrentar a esos chupasangre, necesitarán esto. ¡Guau! ¿De... ¿De dónde lo sacaste? Llevo casi un siglo en este lugar. He descubierto varias cosas. Ah, y esto. Escucha, marqué un par de conjuros para ti, pero mucho cuidado. No siempre hacen lo que tú esperas si no los has practicado. ¿Eres una bruja? Oh, no, claro que no. No una bruja, nena. Soy una sacerdotisa terrenal muy diferente y más divertido. Oh, abuela. Ah, 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 ah. Ya. ¡Beni, tu abuela. ¡Es genial! Entonces... Eres... Pero... No, no quería decírtelo si no estabas listo. Creí que te podría asustar. Pero hay algo por lo que te atrae lo inexplicable. Tienes el potencial de un maestro hechicero de primera. Ethan, tu amigo, es vidente. Es su camino. Soy maestro hechicero. Oigan, ¿qué? ¿Un vidente? Tienes visiones, ¿cierto? Se supone que inician en la pubertad. ¡Ya, abuela! Está bien. Ten, son mis llaves. Y recuerden, el mal siempre está en desventaja. La tierra es buena. Combaten del lado correcto. Excelente. ¿Todos listos? Y si rayas mi auto, te convierto en renacuajo. Creo que el cubile ánimos funciona como aspiradora de almas. Jessy quiere capturar 219 almas hoy y luego intercambiarlas para revivir a su gente. Alma por alma. Eso es horrible. Y además mi primer beso fue con él. ¿Fue tu primer beso? Pero tienes 17 años. Además, eres hermosa. Digo... No lo sé. Solo quería que mi primer beso fuera memorable. Misión cumplida, ¿no? La abuela olvidó mencionar que este libro ni siquiera está en español. Ocaso 3. Preestreno. Ya es hora. Espere con Erika todo un año para esta ocasión. Guau, muy inteligente. Solo lee tu libro mágico, tondró. El de la puerta es de ellos. ¿Reconocerá nuestras cadas? Descuida. Creo que... Conozco otra entrada. Permíteme. Ok. Que comience la fiesta. Escuchen. Si lo que veo es correcto, hay un conjuro que hace que los vampiros se esfumen. Así que... Ferebet, San, Tantium, Neofedis... Ya es hora de vengar a nuestros ancestros. Esto es tan aburrido. ¿Cuándo podré beber sangre? Muero de hambre. Paciencia. Primero almas, después sangre. Los 219 invitados llegaron. Y nosotros tomaremos sus almas. Ya saben qué hacer. Cuarto de servicio. Cuarto de servicio. Solo esta noche, palomitas con extra mantequilla de ajo. Oye, ¿se te ofrece algo? No, es que... Ya que... Dame una cubeta extra grande de palomitas con extra sal, con extra mantequilla y extra palomitas. La vida es corta. Metimos el agua bendita, plambe listo. Bienvenidos. Al preestreno para fans de Ocaso 3, La Mordida. Cuando vean lo que les espera hoy, pues... Se morirán. Pero antes, no se olviden del premio. Y... Tenemos al ganador, el número 205. Sí, soy yo. Es el mío. ¿Qué me gané? Lo que todo fan desea. Esto. En el estreno anterior, solo dieron camisetas. Va una, quedan 218. ¡Fuego! ¡Fuego! A sus lugares no deben alarmarse. ¡Mi ojo! Lo siento. Soy nuevo en esto. ¡Fuego! Eso fue algo... ¡Conéctame! Mucho mejor que las baterías. Tranquilos los dos. ¡No se acerque! Bien, usa la fuerza. Camiseta de la Guerra de las Galaxias. Eso sí es interesante. Toma eso. Ataca si ves colmillos. ¡Vamos! ¿Qué? ¿Un cuchillo? No me asustas, Cylon. ¿Qué dices? ¿Eres fan de Galáctica? Sí, adoro la tercera temporada. La cuarta no se compara y no es un cuchillo. Es una daga. Gracias, abuela de Benny. ¡Esa, Nora! Cuidado con la chaqueta. ¡Perdón! ¿No deberías ir tras Jesse y su pequeña caja? Es su intento. Estoy ocupado. ¡Excelente! Vete. Y, Brody, no me asumamos. Lo dejaré, lo juro. ¿Crees que haga porches para vampiros? ¡Caíste! Esa no es la forma de tratar a la familia. Esta jamás será mi familia. ¿Qué no entiendes que está mal? Esto no es lo que debería ser. Es lo que quise hacer siempre. Toda mi vida he sido molestada, humillada, atacada. Se acabó. No quiero herirte, Sara. Pero no me dejas elección. No pienso dejarte atrás. Oye. Suéltala. Sobre mi cadáver. Toda tuya, amor. ¡Libertad! Un cerebrito, eso no es eso. ¡No avances! Hablo en serio. ¿Así? ¿O qué? ¡Haré esto! ¡Morchire! Están muertos los dos. ¡Apártate! ¡Mirad! La llama, invulnerable. ¿Este es el plan B? ¿En serio? Sabes que no le tememos al fuego, ¿no? ¿Qué no investigaste el tema? No. ¡Mirad! ¡Dile a la abuela que conteste el teléfono! ¡Resiste, Benny! ¡No te mueras! A ver... ¡Rápido! El eclipse es en ocho minutos. Hay que buscar a Jesse. Lleva el auto. Estoy débil y el hambre se intensifica. Debes acompañarnos. Detendremos a Jesse y... ¡Sólo hazlo! ¡Ahora! Sube, hermano. ¡Vení! ¿Qué? Oye, Jesse llevó el nido de almas a donde está el sepulcro. ¿Oíste? ¿Dónde será? Sí, me enamoré en la dulcería, hermano. ¡Vení! Ok, la profecía dice... La muerte comienza. El yermo huerto oculta la defensa. Yermo huerto. ¡Vení! Ida, le di mi dirección. Calle del huerto, 53. Cuando quiera. Oye, el árbol, el de mis visiones. Conozco ese árbol. No es posible. ¡Vení! ¡Vení! Le diría a tu abuela que venga, ¿sí? Bueno. Hecho. Cuatro minutos para salvar el mundo. Solo sé fuerte. Este era el árbol. Es curioso que nombren las calles por lo que había en ellas. Eso era un huerto. De mis lugares favoritos hasta que tus crueles ancestros quemaron a mis feligreses vivos. Sí, pues... Su equivocación fue no terminar el trabajo. No cumplí con mi meta. Y el resto de mi gente debe esperar ahora. Está bien. Aquí tengo suficientes almas para revivir a una docena de los más poderosos vampiros que ha habido. Y tú tendrás el honor de ser su primer bocadillo. No vas a esperar. ¿Por qué? Te enviaré con tu gente ahora. Pero no en este mundo. ¡Qué curioso! Conocí al abuelo de tu abuelo. También era un tonto. Lo siento, hermano. ¡El renacimiento llegó! ¡Hermanos! ¡Hermanas, surjan! Oye, capturé a tus amigos. Y yo a tu niñera, amigo. Oye, en realidad es niñera de su hermana. Dame el cubil de ánimos. Debo transferir las almas. Sara, haz lo que te pide. ¿Qué haremos con esas almas? ¿Subastarlas? ¡Ahora! ¡Entrégamelo! ¡O la mato! ¡Ethan, no lo hagas! ¡Alnok, Alfrash, Alnok, The Tram! Oye, te daré la caja. Pero no el contenido. Arruinaste su función. ¡Ahora da la cara! ¡No! 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 ¡¿Qué haces, Chua?! ¡Ah! 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 No puedo creer que saliste con él. ¡Ah! ¡Hola! ¡Volvieron! ¿Todo bien? Sí. Fue... Fue divertido. Solamente que... ¿Sabes lo que dicen sobre el karma? ¿Qué tal tu noche? ¿Algún problema? Eh... No muchos. Fue... Muy tranquilo. No, no. Quiero pedirles que no divulguen los tontos rumores de supuestos ataques en el teatro. En primer lugar, los fans de las películas así tienen imaginación creativa. Y en segundo lugar, he sabido que las gafas de tercera dimensión en algunos casos pueden causar graves efectos neurológicos. En todo caso, no habrá más de esos eventos conmigo. De verdad. ¿Gafas de 3D? ¿Quién es tan tonto para creer eso? Ah... Se trata de fans de Ocaso. ¿Lo olvidas? Además... Están a salvo. Jesse se unió a su gente... ...y todo está en orden. ¿Sí? Sí. Y... Ya no estás agonizando, ¿o sí? Bueno... Tu cuerpo humano se ve en buen estado. Gracias. La abuela de Benny hace un buen sustituto de sangre. Eso. Y... ...encontró mi libro. ¡Hola, chicos! Hola. Se terminó todo. Ahora a clase. Buena idea. Los conjuros... ...hay que decirlos como Klingon... ...con un toque de acento romulano... ...y una pizca de Zaynones. ¡Ven y cállate! Perdón. ¡Ven y cállate! 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 What you get is what you see... No more ladies may believe... She can give you everything you need... What you need... She's the girl next door... ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!